Mediante el show de Chisme No Like, se contactó al medium conocido como Dr. Rob, quien le dijo a los conductores Javier Seriani y Elisa Beristian la supuesta verdad de lo que esconde Salvador Ramos, fallecido joven de 18 años y responsable del tiroteo en la primaria de Texas, y aparentemente le reveló los motivos de tan atroz crimen. El Dr. Rob confesó que era una información bastante fuerte que el asesino de la escuela de Texas le mandó en su contacto con su alma. Es una historia muy difícil, dicen que han encontrado muchas cosas en su teléfono y esa es una de las razones por la cual sucedió el tiroteo y ha tratado de molestar a dos niñas en la escuela, comenzó diciendo. La escalofriante información fue dada por el Dr. Rob, un mes antes intentó hacer eso con unas niñas, desde el kindergarten él tuvo problemas, pero que tres días antes del tiroteo sucedió algo, precisó el medium para Chisme No Like, revelando que todo pudo tratarse de posibles problemas de pedofilia.